Leyes de los gases. Hay tres, ¿vale? Los gases, a diferencia de los sólidos líquidos, son comprimibles. No, pues comprimibles para que ocupen menos. Le influye la presión, el volumen y la temperatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué relación hay? Por ejemplo, la presión con el volumen. A más presión, ¿más volumen o menos volumen? A más presión, menos volumen. Es una relación inversamente proporcional. Entonces, cuando es inversamente proporcional, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Vale? Unidades de presión, que te la tengo que explicar. La unidad de presión del sistema internacional es la atmósfera. No, la que vamos a usar aquí es la atmósfera. Una atmósfera. ¿Vale? Y otra que va a usar son los milímetros de mercurio. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, si yo te digo. Un gas ocupa 5 litros a una presión de 780 milímetros de mercurio. ¿Cuánto ocupará a 900 milímetros de mercurio de presión? Entonces, tú, dices a mover. Volumen 1, 5 litros. Presión 1. Son 760 milímetros de mercurio. Pues yo, como soy un apretado, lo que pasa a atmósfera. 1,0263 atmósfera. ¿Volumen 2? No lo sé, lo quiero calcular. ¿Presión 2? 900 por 1 partido 760. ¿Volumen 2? ¿Volumen 2? ¿Volumen 2? 1,1842. Entonces aplico la fórmula. Presión 1. 1,0263. Por volumen 1, 5 litros es igual. A presión 2, 1,1842 por volumen 2, que es lo que quiero calcular. Y el volumen 2 me sale 1,0263 por 5 dividido 1,642 por 4,333 litros. Como ve, como ve, ocupa menos. ¿Vale? Si lo aprietan más, ocupa menos. Como las partículas están separadas, tú eso lo puedes juntar, juntar, juntar. Pero un líquido, pues, más complicado. Y un sólido, pues, te lo cargas. Tu madreピó, pues, ... ¿